Un amor, un amor vivir, llorando y me decían Las palabras de Dios llorando por ti Es un amor, un amor, un amor vivir, llorando y me decían Las palabras de Dios llorando por ti Es con amor Las palabras de Dios llorando por ti Las palabras de Dios llorando por ti Las palabras de Dios llorando por ti La palabra de Dios llorando por ti ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a bailar! ¡Este ritmo que tocamos! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a bailar! ¡Este ritmo que tocamos! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a bailar! ¡Este ritmo que tocamos! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Este ritmo que tocamos!